de mortero, nos peleamos en la playa, no molestes al señor que conduce hostia, podrían habernos dejado más cerca, cabrón hostia, el sniper se va a poner las botas con nosotros, tío, es que nos deja tomar por culo, tío que yo estoy buceando, ya puse un OP, vale ah, pues me voy contigo ahora cuando muera, porque estoy en mitad de la playa yo voy a ser optimista y voy a poner munición en la playa cuidado con los embudos de mortero cuidado con los embudos de mortero se vio la MG ahí, o no, eso, si, eso es una MG el MG mostrado cuidado con los embudos de mortero pérdiga explosiva cinco tíos es un chollo, una vez tirar munición nos están matando como a perros, no hay derecho cuidado con los embudos de mortero cuidao con los embudos de mortero cuidao con los embudos de mortero, copiala copiala el server ha bajado de medio puto panda damela mano, no quiero morir solo cap alzo vamos a subir a ver que puede pasar hay un antitanque ahí pillad, no recuerdo como se suben del pin, del pin, del pin a la hormigón gracias eh, una MG viene por allí me mato no he visto la MG no tienen carry no se lo quito donde coño está la MG hostia voy a bajar que bunker, si aquí hay un bunker si, bajando en la esta, no te acuerdas que hay ahí ah, si, si, si eh, muerta, aquí otro si, si, tengo la MG por detrás eh, dos muertos ahí ¿podéis dar cuenta que no estamos haciendo nada? bueno el que te ha matado muerto tiro, tiro granadas en la parte trasera de la casa de, de la casa de bunker oh, me han matado Gary, fuera bueno bien te estoy viendo tengo, tengo opi, tengo opi creo, eh eh, por la carretera opi, opi eliminado buena, Atcho uy, me he cargado uno, pobrecillo había salido no he partido en dos ahora, pues ahora tienen dos soldados había uno por la carretera roja veniendo voy a aguantar aquí para poner opi más cerca se me echan encima acabo de soltar la correa vete a la columna G ya estoy rodeando ya ya estoy rodeando Villar, necesito tu apoyo aquí, eh ¿dónde estás, mi rey? arriba tuya vale voy, cruzo el puente va a venir uno por aquí me viene gente Villar, Villar, me viene gente no puedo, eh estoy a 200 metros, eh todavía me queda a mí por aquí me han matado estoy en cuadrante necesito ayuda estoy subiendo vale, van a perder todo me tiran granada la casa, la casa creo que hay gente, chicos hagan garris, please vale, me he cargado tres hombre, habrán puesto uno nuevo porque se han puesto las sacheras que todavía había ¿no? ¿estaba limpio? sí, porque el tío que ha puesto opi se lo he quitado Black había uno ahí escondido cuidado con ese modo de mortero vale, Black ha hecho bajar hay gente eh, pues sí, sí que hay gente desde la espalda, desde la espalda desde la espalda nos disparan desde la loma donde estábamos estamos capturando pero aquí había gente hay gente, eh, Villar sí, me estoy acercando por atrás del punto yo estoy dentro yo estoy dentro entro por el otro lado yo ¿desde dónde te disparan? desde la otra loma pero aquí he matado a un sí, los veo hay uno por aquí hay infantería oh, 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 oh piensas suministros en el Dow creo que se ha equivocado, eh no, no, va a tirar ambas cosas ah, vale, vale o sea pues estoy por hacer deploy, eh y esperar ¿Funcionará billar o lo habrá tirado encima del del garrie enemigo ¡Po, po, po, po! ¡Tumbo, opi! Somos los elegidos ¿Y ese abetrallamiento? ¡What the fuck! Nos toca ser la 82 AD ¿Y ese abetrallamiento, loco? ¡Ay! Ah, mierda, que aquí no tengo el uniforme de la 82 AD ¿Yo? Es que están viniendo para acá, coño ¡Claro! Ahí hay peña Y yo Y dentro, de atrás Me han matado dentro de la iglesia Está por dentro El tío Lo veo No me ha matado de milagro No sé por qué, he sobrevivido a cuatro disparos Cuidado de un hombre descampado, ¿eh? Se pueden colar por los muros Me acaban de disparar por la calle ¿Muerto, muerto? Vamos a ver Oigo, oigo el tanque ¡Ostias! En mi ping En amigo ¡Coño, hay un pavo de samacaparso! Sí, joder Anda hace mucho que anda por ahí ¡Carpasso! Pues nada que no sería buena, ¿eh? Eh, pues yo Una vez me ha pasado, ¿eh? ¿Cómo? De poner una satchel Me matan Justo pasa un tanque y me lo llevo Porque está al lado el tanque de la satchel Está... Es que está muy rota la satchel Dime A ver si vamos a... No te escuches, tío ¿What? No sé, que hay aquí un señor... Lo he matado, lo he matado ¡Suuu! Punto de ayuda Llevo siete, ocho aquí muertos, ¿eh? O sea, hay unos a más vaca y pollo Buena serie, mejor persona Sí, sí, me he cargado uno con la satchel Pero habrá más No, no, yo creo que hay más Ahí ya está Había otro más escondido Vale, estamos listas Hay que poner una satchel en el bunker No, 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 no Sí Joder Puto campero de mierda, tío Ahí tirado Puta que lo parió, ahí tirado Puta que la parió Se ha matado una MG, ¿no, Black? Sí Oh, ¿he matado un aliado? No Tengo un garrie aquí Me cago en la puta El 1 p... Vale, no Veo gente, veo gente, veo gente Por ahí, por ahí, por ahí Tumbo, tú sígueme Ven conmigo, Tumbo He dado, juit Espera, me voy a dar fila, yo ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Muerto uno aquí? Hay uno muerto, ahí Sí Humo, humo, humo Humo aquí, humo aquí Lo veo ahí Le he dado ¿Te han disparado a ti? No, esa yo Eh, gente aquí ¿Tú? ¿Tú muerto? Ahí tiene que haber un opi Vámonos por el otro lado Sigue, sigue Vale, estoy dando carne He dado carne, eh Ruseo por si hubiera un opi Vale, ya recargado Hay otro allí, creo O una madera No hay nada aquí, eh Un enemigo Uno muerto Voy No veo al opi, eh Voy, voy, le lanzo piña Sigue Tumbo, tú Ahora voy a por ti Les quito, les quito al opi Les quito al opi Que no, que no Que aquí no hay nadie A ver Ah, sí, 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 sí Eres comandante Estaba ahí tirado, tú Gary enemigo, eh Gary enemigo en el pin Tú para allá Y nos lanzó un ergeter, hijo de puta Encima ¿Qué hace, tío? Bueno, vamos a cubrirlo al menos Ir a por el agente Es que delante Delante hay más gente, eh Nos van a pillar el puto Hostia, hostia, hostia Me ha visto ¿Muerto? Pero hay más gente, eh Necesito curarme ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cubriendo el erget? Vale, que alguien se quede Eh Me quedo yo Me quedo yo Yo no lo veo Yo estoy en la del airhead Bueno, más o menos Hijo de puta, eh Gente hay que tirar granada Sí, sí, sí Ah, me ha matado Hijo de puta Cubrid el airhead, tío Cubrid el puto airhead Que los tenéis muy cerca, eh Estáis haciéndolo bien, chicos Yo estoy diciéndoles Que estamos defendiendo Que hagan redeploy todos Todos, tío, todos Que lo hagan todos Vale, vale Estamos aquí Van a pillar Mi cuerpo a esa Yo, mi cuerpo a derecha ¿Me ha matado? No Lo veo Muerto Buena Eran dos, eh Tío, no sale nadie, tío ¿En el airhead o qué? ¿Qué cojones? Se lo han cargado Sí, han tirado un cohetazo Vale No lo veo Chicos, alrededor Ha partido un pavo aquí Sí Vente, adelante Black, entre tú y yo Pero, tío, que te he pegado Con la escopeta en el hombro, loco Te tenés que haber descuartizado Hijo de puta Coete al pin Carri ahí, Black Naza el cohete De izquierda Al pin Estoy jodidísimo, eh Tres muertos Date prisa, Black Naza el cohete ¿Lo has tumbado? No Tiro granada, billar Tiro granada Stop, stop Ok Tengo uno aquí He quitado un opi He quitado un opi Con las ganadas Eh, delante, delante, delante Ayuda ¡Sin munición! ¡Oh! Me disparan Vale, muerto Vamos Creo que veo el garris Ahí Aquí han salido Opi, 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 opi Vale ¿Viene un tanque nuestro o suyo? Nuestro, nuestro Joder Voy al opi con granadas Acaba de salir peña Tío, me cago en el... No puedo No puedo, no puedo Nada, me han pillado Capturen porque el garris que tiene detrás suyo Está en rojo O sea que capturamos Buena, 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 buena 500 metros Va, podemos ir Podemos meternos por aquí Vale, vale, vale Villar, villar, villar Por ahí, por ahí No dispare No dispare No dispare Dejadlo Porque seguramente tengan un garris por aquí Nos ha visto uno Este tío venía por nosotros Este Rápido, rápido La deos a la casa ¡Viene! ¡Camión, camión, camión! Me pega un headsel con la FP Qué suerte ha tenido ¡Voy, voy, 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 voy! Me pega un... Tira 400 metros Una FP ¿No lo han matado? No sé Y si he reventado el camión Digo, ya le explotará No, no Vale, lo mato Tengo un tío arriba Se reproducen como los Scamers Sí, acabo de llegar a una casa Para vendarme Y tenía un tío arriba Tengo más gente aquí Me cago en mi puta madre Villar, por aquí tienen el garris Estas son Ah, genial Sí, es que eso de que a 400 metros la MP me haya hecho plink en la cabeza Así como Nice Pero las armas no están tocadas No, no, pero bueno Para ellos Muerto Sí Eso de que el Kahn no maté a 200 MP por el garris Vale, acaba de salir el comandante aquí Creo que tienen un garris cerca Marca por si acaso mi posición Aunque no sea exacta Pero que la gente sepa que por aquí hay algo Claro Ah, no era el comandante Es un Vale, el OPI fuera Bueno, esto lo estoy limpiando Vale, escúchame Aquí tengo un camión de suministros Márcame Gary Y voy a su posición a ver He puesto OPI Que el garris lo marque en el otro Acepto No cae en patrulla, chicos Ok Me disparan Me han matado ¡Joder! Ah, vale, coño Era tumbo Casi le meto un tiro Tengo gente delante Dos fuera Aquí Aquí, eh Cuidado Estamos llegando Siguiendo la carretera Y me ha dado la impresión de que era un tanquista Ahí, ahí Mira, mira, mira Ahí, ahí Ahí he matado dos Tiene que haber algo ¡Ah! ¡Garris, Gary, Gary! Es de los lentos Yo creo Tío, no se ha puesto Has pasado con el camión por encima de un Gary Ah, sí Ya está Se ha salto al Gary Tumbo fumapodo Tumbo ha pasado por encima No se ha dado ni cuenta Es que eso Mira, ahí hay gente Sí, sí Ha salido a la calle Le he pegado tres tiros de mono Gran Bueno, bueno Quítalo, quítalo Quítale ahí Eh... El camión habrá pasado largo El camión habrá pasado largo Tumbo Villar Aquí hay peña O sea, tengo que cruzar una puta llanura entera Gary rojo Full W Llanura, eh Estoy Tengo un OPI aquí Cosas que pasan Y ahí está No, no, no Hay tanque en el Gary El OPI lo he quitado Y tengo el Gary Tengo el Gary Vale Voy pa' él Voy pa' él Quitándolo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gary fuera Hostia Ah, me ha matado Pero bueno Lo he quitado En la casa esa que tiene las protecciones Hay que poner unas H Necesito que lleguemos a esa casa Pero hay tiradores en las ventanas ¿De dónde? ¿De dónde? No, no, no Es nuestro Rayjón Perdón, perdón Necesito A ver si llegamos Venta ahí A ver Estoy en el humo Y puede ser que llegue No, no llego Sí, desde este sí llegamos Hace falta mucho humo Y para dentro Vale, gente No sé si Estoy llegando a la casa Vale, aguanta Que voy a buscar hueco Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo ¿Se ha hecho el puesta? ¿Se ha hecho el puesta a 30? Joder Se ha hecho el puesta a 30 No sé si bajan Y la quitarán, eh Yo creo que no me han visto Quiero ver a esos Mátanos Mátanos a todos Una aportación muy grande La de nuestro equipo Sin hacer un cagado ¿Ha explotado ya? ¿Ha explotado? No lo sé Creo que no ¡Dios! ¡Vamos! ¿Cuántos han caído? ¡Al otro lado! Yo qué sé Yo no vengo aquí Por los números Yo vengo aquí Por la experiencia Vas a ver ¿Vas a ver cuantos Que la Sacher es...? He quitado He quitado OPI Y las estructuras Vuelvo a poner Sacher Que he salido otra vez Ya estoy dentro de la casa Ya estoy dentro de la casa Venga, venga Venga, venga Que estamos entrando Lo, 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 lo Ahora el otro punto Va a salir al sur Seguro Solo que por tocar los cojones Uy Vale Necesito llegar a esa casa De nuevo Seca Voy a poner Sacher En la casa Vale Tienen el garril Donde estoy yo Dile que hay Sacher En la casa Sacher En la casa Atrás 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 Sacher En la casa Sacher En la casa Ya verás como mueren Entonces Sacher En la casa Esta va a cargar Esta gente es gilipollas Tío No me da tiempo Está Sacher En la casa Indy Para atrás Me van a echar del server Arderás en el infierno Grídalo Grídalo Que mueras tú Con esa Sacher Bueno He matado Que estamos tomando Y con todos los que vas a matar He matado a uno nada más He matado a uno nada más Bueno Bueno Que eran gilipollas de clase Pero vaya Que no he sido el único Que se ha unido a la fiesta Por lo que veo Aquí hay más Sacher La gente no mira las esquinas Cucu Tiro Pégame un tiro Pégame un tiro Corre A la cabeza Este tío es tonto Ah no, no Me he cargado a cuatro Con la Sacher Vale Eh infantería Voy caminando Bueno He fallado Oh Yo de ahí No me he encontrado con A Acabo de haber montado Uno ahí Ah vale Se le han puesto ¿Y qué? Un OPI De la HQ Central Están saliendo para cortarnos El OPI está Por ahí Luego en su puta madre Siguiendo la carretera Peña Siguiendo la carretera Low Quiero un tanque 2Z4 Sí De frente ¿Muerto? Que te disparaba Aquí hay otro En la trinchera Creo No sé si he hecho pleno Cuidado Sí Aquí, aquí, aquí Voy a asustar el tanque Asustar Oh, ha desaparecido Me ha pasado por aquí No puedo, no puedo Estoy viendo tope Estoy viendo tope Tanoka Me he bebió tres Red Bull Cago alas Una llanura Corramos Uno doble Es solo uno Hay un Panzer Y dos de los nuestros Encima Sí, pero Y yo con un solo Peppo La madre que parió Cuidado Cuidado Que te está bien Tío, en serio No se baja Tío No te baja Puta rabia Tío Ahí Ahí Aquí Ya Ya Tengo que pasar 40 minutos ahí Hostia Si no tuviese la engrasadora Tío A lo menos Si tuviese un atomo solo Ya que yo estamos dándonos el pull Tío Si va a tener dentro yo Hostia Que bien Si no lo mato Justino No, ya Es que Me he fiado de un tonto Si es rojo Si es rojo Ten cuidado Si es así Me voy a subir Encima de la loma No sé si lo veo Si me puedo meter por aquí Estoy en zona de captura Ya Tiene suministro Oh, llegó un semeruga Semeruga Avisa de que llega semeruga al punto Hay que recorrerse un puto cuadrante Para poner un El pie en el punto Hostia Acabo de ver un hombre bajar del cielo Y va en el terrible Y de hecho va al infierno Se ve que se equivocaron en el cielo Han dicho Tomad por culo Hostia Se bombardeó el enemigo ¿Verdad? Si Si Oh, me lo encuentro de frente A ver si pasa Vale Vete Vale, vale No te ha visto Sal, sal No, tío Me ha matado un puto compañero Dile, dile Que te salió Granadas Uy Si pones una Una salsa en la casa Del medio Lo que hay Ahí Se meruga Se meruga Dios lo que ha salido En ese meruga Dios lo que ha salido En ese meruga Dios lo que ha salido En ese meruga Cuidado con los embudos De mortero Uf Ope actualizado Muerto La puerta Gigi Dios Ha salido del semi-eruga Chaval La droga virgen Nunca más 65-29 Al final La droga virgen 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 La droga virgen